Hola, estamos conversando con Ricardo González, que es coordinador de opinión pública en el Centro de Estudios Públicos en Chile. Y, Ricardo, Chile recién pasó de un sistema de voto obligatorio a un sistema de voto voluntario. ¿Qué cambió y por qué? Bueno, cambiaron muchas cosas. En particular, para contextualizar, antes del 2012 teníamos inscripción voluntaria y voto obligatorio. Entonces, por ejemplo, si te entusiasmaba un candidato y no estabas inscrito, podías ir a inscribirte, pero adquirías una obligación de por vida. Entonces, ¿qué pasaba? Tuvimos una elección muy importante en el año 88, el plebiscito a favor, en contra de la continuidad de la dictadura. Y mucha gente se inscribió. Pero a partir de esa elección, los jóvenes dejaron de inscribirse. Entonces, seguían, aumentaba la cantidad de la población en edad de votar, pero la gente, los jóvenes, no se inscribían. Entonces, para revertir esta situación, se decidió cambiar la ley y se optó por un sistema de inscripción automática. O sea, tú cumples 18 años y estás inscrito en los registros electorales. Y voto voluntario. ¿Qué pasó? La participación electoral cayó, cayó muchísimo. Se situó en el 42%, 49%, lo que es relativamente bajo en comparación a otras democracias en América Latina y en el mundo. Y eso es algo que, de alguna manera, se sinceró una situación que estaba ocurriendo desde mucho tiempo. Que hay un cierto descontento con la clase política, en general. Y el poco entusiasmo que hay, en general, con los temas en política, que, de alguna manera, como ahora el voto era voluntario, se reflejaba en estas cifras. Pero, ¿qué pasó? Hubo efectos positivos también. El padrón electoral, digamos, la gente que podía votar en Chile, estaba fuertemente cargado hacia los adultos mayores. Eso porque estaban inscritos y, como adquirían una obligación de por vida, entonces, seguían votando continuamente. Entonces, esta situación, la nueva reforma, hizo que los jóvenes fueran a participar, votar, efectivamente. Y algunas personas, sobre todo estas que, entre los 44 y 55 años, dejaron de votar. Entonces, de alguna manera, el sesgo etario que había en el conjunto de votantes en Chile se redujo con esta reforma. Ahora, en Chile está la discusión de si volver o no al sistema antiguo, al voto obligatorio. ¿Y eso por qué? Porque, en general, los cientistas políticos plantean de que la representación de intereses es mejor, la representación de intereses de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que es el ideal de democracia, estaría asegurado, comillas, en un sistema de voto obligatorio. Pensando, además, que aquellos que votan, ¿no es cierto?, serían los que tienen más dinero, por así decirlo, y que tienen preferencias políticas distintas del resto de la población. Y ahí viene una discusión que, desde mi perspectiva, es desde el punto de vista moral, ¿no es cierto?, que es cuáles son los mínimos que tú tienes que exigir a una persona para vivir en una comunidad. Y ahí hay postura a favor o en contra, ¿no es cierto?, de si establecer ese mínimo, o sea, si permitir que el voto sea ese mínimo o no. Pagar impuestos, por cierto, es un mínimo, pero votar es o no un mínimo para pertenecer a la sociedad. Hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no. Y hay gente, por supuesto, que cree que el voto tiene que ser obligatorio para elevar la participación electoral. Eso mejora la calidad de la democracia, eso también es un tema que está en discusión. Tú coordinas el tema de las encuestas en el Centro de Estudios Públicos. ¿Cuál es el valor más notable de las encuestas? Las encuestas proveen información. No son las tablas de la ley, no es la verdad revelada, pero proveen información. Información que me parece que es útil para la toma de decisiones de las autoridades electas. Por ejemplo, hoy día en Chile se están planteando reformas muy, muy ambiciosas de corte socialista. Y claro, uno podría pensar que porque el gobierno no fue elegido, las reformas tienen un respaldo que es automático por haber sido elegido. Pero eso no es necesariamente cierto, porque el contenido de las reformas se va discutiendo. Esto es parte del proceso de liberación democrática. En la medida en que estas reformas van al Congreso y se van discutiendo y van apareciendo los detalles, la ciudadanía puede estar en contra de esas reformas por el contenido específico, no por su objetivo, que es finalmente lo que prevalece en una campaña política. Entonces, las encuestas, cuando están bien hechas, proveen de voz a los ciudadanos respecto a si aprueban o no el contenido específico de las reformas, por ejemplo, o la gestión que tiene el presidente, el Congreso, y al final, y también otros temas de interés sociales. Por ejemplo, la despenalización del aborto, matrimonio igualitario, no sé, y otro tipo de políticas que frecuentemente están en la opinión pública. ¿Cuáles son las objeciones más frecuentes hacia las encuestas? Tiene que ver respecto a los estándares técnicos. Muchas de las compañías que hacen encuestas no entregan el detalle técnico respecto a cómo hacen los resultados. Entonces, al final pareciera que los resultados fueran lo que piensa el encuestador a cargo. Entonces, para revertir eso, nosotros publicamos absolutamente toda la información respecto a cómo diseñamos la muestra, a cómo liberamos todos los resultados. La base de datos está disponible para todos, incluso para todos en Chile y en el extranjero, para que puedan hacer los estudios y análisis necesarios y de esa manera también se perciba que nosotros no estamos manipulando información. Nosotros lo que hacemos a través de esta política de transparencia severa, bien estricta, tratamos de generar confianza en las labores que nosotros hacemos y, por supuesto, la gente puede, a partir de la información, discrepar con toda la metodología técnica que hay detrás, pero está disponible. Entonces, de esa manera tú puedes formarte una opinión relativamente precisa de cuán bien o mal lo estamos haciendo. Y, por supuesto, si lo estamos haciendo mal, felices de corregirlo. En el contexto electoral, algunas personas y organizaciones objetan las encuestas porque dicen que inclinan la balanza. Es decir, si la gente empieza a ver que el partido A o el partido B son los partidos que encabezan, el electorado empieza a decantarse y, sobre todo, el financiamiento empieza a decantarse hacia los que encabezan las encuestas. ¿Se discute esto en el contexto chileno? Claro que sí. Pero esa es solamente una mirada de esto. También hay otra mirada alternativa, que es decir, mira, si tu candidato preferido viene mal en las encuestas, tú vas con mayor decisión a apoyarlo y vas a votar por él. Entonces, también están... Y estos dos efectos se han encontrado en la literatura que estudia estos temas. Se ha encontrado que estos dos efectos están presentes. No son... No es que... Porque se piense que a partir de los resultados de las encuestas, la carrera está corrida, ya se sabe quién va a ganar, eso desincentiva la participación y genera diferencias más amplias entre el primero y el segundo. Eso pasa. Pero también pasa lo contrario. Que en cierto conjunto de personas perciben de que su candidato va muy atrás en las encuestas y, por lo tanto, va con mayor decisión a votar. Por supuesto, los grupos de personas que se ven afectados por este tipo de análisis son distintas, pero ambos ocurren. Por lo tanto, no es obvio que el efecto sea en una u otra dirección. Muchas gracias, Ricardo, por compartir estas experiencias e ideas con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias. 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 Gracias.